Desde Buenos Aires y para toda la República Argentina Contigo hoy, el programa que te invita a entrar al mundo del espectáculo Ismael Cala, el conductor de CNN, se encuentra acá en la Argentina En la Feria Internacional del Libro, ahí en Palermo Estuvo con Nacha Guevara, firmó muchos ejemplares ahí en la editorial VIR Pero antes dio una charla y esto fue lo que nos dijo Y les digo algo a ustedes en Argentina porque yo soy muy honesto Los medios de comunicación acá, el que viva de los medios, viento, noticiero, 24 horas Nunca va a tener paz, nunca va a tener calma Porque lo que yo veo es una ansiedad, es un desasosiego Es una agresividad con puños, pum, 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 intratables No basta con que tú te pelees Sino que además de eso hay puños y puñetazos y golpes Como para que el que esté viendo esté en esa zozobra de inquietud Si eso es lo que usted consume todos los días Y en la mayor parte de su tiempo ¿Cómo puede aspirar a tener calma? Interior o quietud Si nosotros somos lo que ponemos aquí Y si pones basura aquí Tu mente es un basurero Y tu vida refleja un basurero afuera Entonces a mí me llama mucho la atención Que hay mucha gente que quiere paz y felicidad Pero hacen nada Por tenerla O sea, lo que pide es oraciones y oraciones para que Dios se la traiga Y no está consciente de que dentro tiene herramientas Como la fuerza de voluntad y el libre albedrío Para elegir y decidir No ser un parásito De sus propias creencias o de su propia fe Yo por eso los libros los escribo desde el lado del estudiante No desde el maestro Porque el día en que empiece a sentirme maestro Ya ese día me voy a preocupar Porque quiero ser un estudiante toda la vida Y compartir esas herramientas que voy aprendiendo Con otros que quieran seguir Siendo estudiantes de sus propios destinos No siguiendo ciegamente a un único maestro Como dijo Nacha Porque hay muchos maestros Y el verdadero maestro es nuestro maestro interior Que todos tenemos dentro Y por eso el título del libro empieza Con ese llamado a El analfabeto emocional Porque Daniel hablaba de cómo uno se prepara Para las muertes, para los suicidios Imagínense ustedes ¿Quién se puede realmente preparar para esto? Bueno, te toca Y uno lo primero que hace es negarse Porque lo primero que uno hace con todos estos tipos de cosas Es ocultarlo El camino a la preparación Es que yo he tomado cada muerte en mi familia Y he tratado de reconvertir esa pérdida En el regalo de la Dios Y esta es mi forma Sorprendido porque este es el tercer año Que vengo a presentar un libro Y va creciendo la comunidad Y yo creo que a mí me encanta Argentina Yo siempre he dicho Que en algún momento viviré aquí Un año, dos años Lo que Dios disponga Porque me encanta la cultura del país Y lo que tiene que ofrecer Feliz por volver a Cuba No tengo fecha Pero sí pasaporte Entonces esto es coger una semana Donde pueda ir Y regresar después de 16 años ¿Y por qué Nacha? Porque mira, Nacha no por celebridad Nacha porque hemos hecho una linda amistad Desde que Dani Mañas nos presentó hace Creo que dos años aproximadamente Y cada vez que converso con Nacha Tomándonos un té a solas, sin cámaras Es una conversación de la que saco un aprendizaje Yo sabía que hoy en la presentación La audiencia iba a disfrutar ese diálogo Y creo que fue mágico Hemos venido ya más de cinco años Sobre todo con el programa de televisión Trabajando eso Y Argentina Hemos visitado la Argentina En dos, tres oportunidades ya Para grabar programas aquí Y lo seguiremos haciendo Porque es un país que nos encanta Y que tiene mucho que ofrecerle Al resto de Hispanoamérica